Hello, 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 mi gente linda, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren, bienvenidos en este nuevo, 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 video, bienvenidos señores, yo no sé si me van a escuchar porque la cámara lo tengo lejos, hoy, hoy voy a jugar solo, si? Hoy voy a jugar solo, en que consiste el juego? Obviamente yo, 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 si, yo, conozco perfectamente cada rincón de mi recámara, si? Ustedes pueden ver lo que vean, pero, por este lado, aquí donde yo estoy apuntando, aquí, está la puerta, ustedes ven el sombrero? Como a un metro, está la puerta, entonces, el juego consiste en que, voy a girar la silla, así, con los pies levantados, y en cuando la silla pare de girar, Yo tengo que adivinar en que posición quedé, si quedé enfrente de mi cama, si quedé enfrente de la tele, si quedé enfrente del refri, si quedé enfrente de la puerta, o viendo el sombrero, o viendo el cuadro, yo no sé, tengo que adivinarlo, Es muy difícil, es muy difícil, porque en cuando estás girando, te mareas, y sientes que todavía está girando, y cuando no está girando, voy a hacer esto, voy a hacer esto, sin tocar nada, Lo único que sí puedo hacer es, sentir con los pies en el piso, si de verdad ya no estoy girando, solamente así, porque si no bajo los pies, siento que estoy dando vuelta todavía, simplemente, Bueno, vamos a empezar pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como queda este juego, vamos a ver, esta mano lo voy a ocupar para ayudarme a dar giro, Si me ven, yo creo que sí, no sé si quiero ver si paso bien ahí, sí, ok, lo voy a hacer, con los ojos cerrados, vale, vámonos pues, a la cuenta de, a la cuenta de 1, 2, y 3, Ok, debo de pensarlo bien, miren señores, si no estoy mal, estoy viendo, el sombrero, que está colgado, antes que abren los ojos yo, díganme ustedes si sí o no, Wow, sí, lo hice, lo hice, vale, ya llevo 1, ya llevo 1, vamos a darle otra vez, vamos a darle, vamos a darle otra vez, esta vez no hice trampa, no, 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 vamos a darle otra vez, otro giro, 1, 2, 3, Ay, esto sí está difícil, estoy viendo, quedé en la posición, viendo justo a la puerta, se acuerdan que le había dicho que la puerta estaba a 100 metros del, digo a 100, no sé, algo así, no, a 1 metro del sombrero, ahí me lo estoy viendo, Oh my God, no, puede ser otra vez, viendo el sombrero, bueno, no pasa nada, vamos, de eso se trata el juego, no, ahorita es falle, falle, otra vez, 1, con los ojos cerrados, vean, 1, 2 y 3, Ya, bueno, si no me equivoco, hoy estoy viendo justamente a la cámara, justamente a la cámara, creo que quedé en esta posición, abren los ojos, ¿Cuál cámara que no? ¿Cuál cámara que no? ¿Cuál cámara que no? ¿Cuál cámara que no está aquí? Bueno, vaya, no, vaya, no, vaya, no, Ustedes me están haciendo trampa, va, ah, yo sé, va, vamos otra vez, ya cuánto llevo perdido, como 2, vamos al último, Concentración, es que le digo, al estar aquí arriba, te mareas, y sientes que todavía está girando, y es mentira, Ok, vámonos, pues, 1, 2, 3, Ahora sí, vamos a hacer, no perder la concentración, Vaya, Ahora sí, No, hoy yo creo que estoy viendo el sombrero, Yo pienso que estoy viendo el sombrero, señores, Sí, porque ya estoy cansado, ya de, No, estaba viendo el sombrero, vean, No, Justamente en la mera esquina, Oh, man, fallé otra vez, Otra vez fallé, Vamos a darle otra vez, Ahora le doy al revés, Pa' acá, A ver no se cae el teléfono, Está difícil, señores, Está muy difícil, Ok, yo creo que ahora estoy viendo la cabecera de mi cama, La cabecera de mi cama, es lo que estoy viendo, Creo, No puede ser, Estoy viendo, El closet, Entre el closet y la puerta, Ah, Otra vez, Vamos otra vez, Es que no puedo concentrar, Ahora sí me concentro, Ahora sí, Si no me equivoco, Ya, Piensa bien, Nacho, Piensa bien, Estoy viendo el closet, Yo estoy seguro que estoy viendo el closet, Ya si no, Me pego una cachetada solo, Ya, Ya, Estoy viendo el closet, La última y me voy, Ya, Vamos a darle, Con los ojos cerrados, Ahora sí, A como pienso, A como veo, A como siento, Que estoy viendo, El gavetero, Como le llaman ustedes, A tocador, De noche, Noche, Tocador, No sé como le llaman, Es más, Les voy a explicar bien como veo, Estoy viendo entre la cámara, Tantito en la cámara, Pero estoy viendo, Casi estoy en, En la posición, Viendo mi, Tocador, Como le llaman a veces, Burro, O, El ropero, O el gavetero, Ahí estoy viendo, ¿Cuál gavetero? No manches, La cabecera de mi cama, Y es que, Que conozco bien aquí adentro, Imagínense que no conociera, Vamos al último, Al último, Y me voy, Al último, Vaya, Para no ser el largo, Para no ser largo el juego, Estoy viendo la ventana, Y la esquina de mi cama, ¿Cuál ventana? Otra vez la cabecera de mi cama, Bueno señores, Yo creo que este fuego, La verdad, Me divertí, Este fuego está bueno, Y, Reto, Un reto para todos los youtubers, Que hacen videos, Les reto a todos, Que hagan este reto, Y verán como se siente, No es chido, No es bonito, Bueno señores, Ya me paso a retirar, Cuídense mucho, Un mensaje, Quiero dejar, Antes de irme, No importa la situación, Que te encuentres, No importa los fracasos, De la vida, Que te dé, No importa la situación, Económica, Que te encuentres, Sé tú el mismo, Goza, Ríe como un niño, Actúa como un niño, Porque recuerda, Que después de este mundo, No hay otra vida, Así es que, Cuídense mucho, Nos vemos, Hasta un próximo video, No hay otra vida, No hay otra vida, No hay otra vida, ¡Gracias!